... ... El ganador de esta competencia, Duque de Plata, nació en Paraguay. Pertenece al Estud DAD, cuidador Raúl Amigo, Jockey, Anthony Ortellado. Carrera ganada por tres cuartos de cuerpo, del segundo al tercero, tres cuartos de cuerpo. Tiempo empleado, un minuto trece segundos, con noventa y doce centésimas. Largaron el premio aniversario Club Sarmiento de Estapa, el que rápidamente asume la vanguardia por el lado interior de la pista, el uno por fuera lo solo a buscar el diez y el once, por dentro queda el número dos. En la quinta ubicación por el lado de la pista del quince, al pescuezo por dentro lo hace el número catorce, más atrás el cinco, que su jinete viene estribado, el cuatro, perdón. Abierto el seis, descontado de los primeros metros, el uno pequeña ventaja sobre el catorce y quince, que vienen emparecando al puntero. A tres largos lo hace el número diez, se presenta por la cabeza al once, dos cuerpos quedan el seis, al pescuezo por dentro el dos, mitad de codo el catorce y logra sacar pequeñas ventajas sobre el uno. Abierto incite el quince, a cuatro cuerpos y el pescuezo quedan diez y once, más abierto el seis, por dentro lo hace el número cuatro y siete. Muy abierta la carga de la competidora número trece, descuenta los últimos cuatrocientos veinte metros para el disco. Catorce, pequeña ventaja sobre el uno que vuelve por dentro, viene emparejando al puntero. A dos cuerpos y medio lo hace el número cuatro, por fuera el siete, más atrás el dos. Muy abierta, insiste la competidora número trece, entre ambos el diez, descuenta los últimos doscientos cincuenta, uno catorce, catorce, uno. No se sacan ventajas, abierto insiste el dos, por dentro queda el siete, últimos cien metros para el disco, se desprende por el lado interior de la pista el uno, le estira ventajas al dos y el ocho, que rápido salen a buscar el puntero, pocos metros. El uno con ventajas sobre el ocho, dos, y cruzaron al disco. Dividen dos de segunda carrera, a ganador, por el número uno nueve pesos, a segundo cuatro con noventa, a tercero cuatro con quince, número ocho a segundo trece con setenta y cinco, a tercero dos con sesenta, número dos a tercero dos con noventa y cinco, Apuesta exacta, uno ocho, trescientos treinta y siete pesos con treinta, Imperfecta, uno ocho ocho uno, ciento veintinueve pesos, Trifecta, uno ocho dos, quinientos setenta y siete pesos con noventa y cinco, la doble, siete uno, ciento treinta y ocho pesos con diez.